Felicidades, gracias por la participación Mamá, que le dices que los aplausos por favor para acá y así Mamá, que le dices que los aplausos por favor para acá y así Como primer número, tenemos la participación de la señorita Peina Guadalupe Peinas Calderas, quien hará su presentación de una manera muy peculiar. Adelante, Keila. Muy buenas noches. Como fue la celebración, nos lleva a la felicidad y de satisfacción. No puede ser una excepción esta gran festividad como lo es la Feria de la Naranja. Mi nombre es Tela Guadalupe Peña Calderas, tengo la edad de 22 años y soy orgullosamente candidata a regla de la Feria de la Naranja 2023. Espero que se diviertan y disfruten mucho esta noche. Gracias. Que se escuchen fuerte los aplausos para Peña Guadalupe Peña Calderas, distintivo color naranja. Gracias, Keila. En segundo número tenemos la presentación de la señorita Surya Isabel Rosastruz, distintivo color rojo. Que se escuchen los aplausos, por favor. Muy buenas noches a todos los públicos que nos acompañan. Mi nombre es Surya Isabel Rosastruz y llevo el distintivo color rojo. Tengo la edad de 15 años y estudio en la telecetorrea José Bastoncelo y estoy cursando el tercer grado. Mis pasatiempos favoritos son jugar fútbol y voleibol. Y estoy orgullosamente satisfecha con pasar en la Feria de la Naranja 2023. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar este año todos juntos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Surya Isabel Rosastruz, distintivo color rojo. Como última participación tenemos a la señorita Esmeralda Mediola González, distintivo color azul. Ella también hará su presentación de una manera muy, pero muy peculiar. ¡Adelante, Surya Isabel Rosastruz! Muy buenas noches. Mi nombre es Surya Isabel Rosastruz. Tengo 19 años y vengo de la comunidad de hermanos Surya. Actualmente soy estudiante del SESITEC número 8 de la UNA. Curso mi último semestre como técnico en desarrollo sustentable de microempresas. Y es para mí un gran honor poder ser partícipe de este magno evento a Feria de la Naranja 2023. Les salvo también la cordial invitación para que nos acompañen a los distintos eventos programados para nuestra feria los días 28, 29 y 30. Espero que la pasen muy bien esta noche y que se diviertan tanto como yo. Mi color distintivo es el color azul, ya que representa la paz y la tranquilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la Naranja. ¡Gracias! 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 ¡Te da la bachita por favor! Estaban en el estreno cuando llevo el sopilote Estaban en el estreno cuando llevo el sopilote Pidiendo el superman, probando pero comprando Comprando mucho dinero, que hasta seguir con su freno Que hasta seguir con su freno, y digo a su compañero Hoy secas, no hay mucho por ti Y el ron, y el ron, y el ron, y el ron No hay mucho de tomar, para que quema Y la llona se mueve, a la gente toque Y la llona se mueve, a la gente toque Y ahora todos, esta que, 1, 2, 3 Que me echa arriba, y me echa arriba, y me echa arriba, y me echa arriba, y me echa arriba Alas, 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 alas Los otros, tres, 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 tres Y la llona se mueve, a la gente toque Alas, 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 alas Para atrás. Para atrás. Bailemos con el duka, bailemos con el mazo, bailemos con el duka, 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 duka. Y ahora, después de la escala, a bailar. Bailemos con el duka, 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 duka. Muere. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!